¿Qué quiere decir esto de esta porra chaga o es que te ha vuelto loca? ¿Por qué no has orientado a esos dos de aquí? Han sido inútiles todos mis esfuerzos. Ya has visto que está hecho una pista, pero tú tampoco has conseguido nada. Pero bueno, también está hecho un efecto. ¿Y por qué le has contado lo de la casa, le has contado lo del camión y lo de...? No acordamos que si le diríamos la verdad se asustaría ese día. No creíamos que cuando supieran la verdad se habían corriendo. Pero ya has visto los resultados. Vamos a ver, ¿quién es esta gente? ¿A quién nos mete el azar por medio para estropearlo todo? Raimundo Rodríguez de Toledo, Pepa. ¿Quién? Raimundo Rodríguez de Toledo. Esto es una catástrofe porque él entrará en la casa y lo descubrirá todo. Lo que tenemos que hacer es llegar nosotros antes que ellos. Para que cuando ellos lleguen, esté todo listo. Anda, corre. Ah, pero ten cuidado que la escopeta no está cargada. Si está cargado el revólver que lleva el choque. Ya le dije yo que la guardiasa eso tiene mucho cuento. Y no era para coger piedra para lo que se quedaba atrás. Ni usted ni yo ni imaginábamos que era amiga del loco. No, no, confieso que no. ¿Por qué llevaría en la maleta? Pues no lo sé. Pero daría cualquier cosa por saberlo. Igual que daría cualquier cosa por saber lo que han estado hablando. Sobre todo cuando han estado mirando la documentación de la mano. Comprenderá, Gregorio, que ahora es cuando no iba a remedio que entrara en esa casa. Cuento lo que cuente. No sé, comprenderá lo comprendo. Aunque no me guste, pero me voy haciendo la idea. No. ¡Auxilio! 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 ¡Socorro! Bueno, de antes de entrar en la casa no ha sido tan difícil. No, si lo difícil va a ser salir. ¿Oíste el piano? Sí, señor. Y la voz de mujer pidiendo auxilio, ¿la oí? Sí, señor, pero no me hable usted de esas cosas que estoy que no me siento las piernas. ¿Y si yo te dijera, Gregorio, que esa voz no me ha desconocida? Pianos, timbres, gritos de auxilio... Lo que está listo, que tenían razón los cargoleros de Palencia para quedarse en muda. Y de esta me quedo muda yo también. Lo que no me he creído mucho que ocurra es que se enciendan las luces. ¡Ah, no se me ocurre! Realmente no se ve más puertas que la que da al campo. Ni existen escaleras para subir al otro piso. Esta es la habitación que han visto únicamente los que han entrado. Pero claro, no se construye una casa de dos plantas para hacer solo una habitación en la planta base. Mira, la botella está en pesada. Esto está habitado hasta aquí, indudablemente, pasa algo muy extraño. ¡Ay, oscuro todo, eh! Que no se enseñe a la que ha mirado por lo que pueda pasar. Si yo te dijera, Gregorio, y creo que esto es una señal... ¿Eh? Claro, ya saquen las señales, ¿no, oye? Parece el ruido de un motor. Sí, sí. Es el camión. El camión fantasma. Mira, y ahora espera la señal definitiva para ponerse de nuevo en marcha. ¿Eh? Mira, esa es la señal. Míralo ya, anda otra vez. Pero si viene derecho hacia aquí. ¿Eh? Pues se ha desaparecido. Ha desaparecido, Gregorio. ¿Dónde estás? ¡Que me quedo muda con la cabalera! Yo voy a ver. ¿Cómo que va a ver? ¿Dónde va? Voy a inspeccionar el lugar donde ha desaparecido el camión. Tú toma las copetas y no me recuerdas. No te muevas, quédate aquí. ¿Pero es que me va a dejar aquí sola? Pero solo ha ponlas copetas en la mano. Tú, si le hagas una cosa rara, tú tira. Tú tira. Tira. Voy a comprar la cama. La verdad que esto que es... No es feo. Pero yo no sé por qué impone. Porque está esperando lo que entre Dios sabe quién y... Dios sabe por dónde. Contar con que seré el cimbre y alma. Y yo de mujer. ¡No, no sé por qué! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! la cabeza. ¡Ay, no me voy a tirar ahí! ¡Pero si no me va a entrar ni la bala! ¡Si no me va a entrar ni la bala! ¡Sí, no me vamos a matar! ¡Eso es la que nos va a matar! ¡No me voy a salir! ¡Vamos a entrar por la marea! ¡Ay, me voy a que atacar la marea! ¡Ay, me voy a que atacar la marea! ¿Hace usted la que ha soltado el tiro, verdad? ¿Y qué le manda usted a soltar tiro ahora? Si le han dicho que se esté aquí, que se esté quieta, pues está quieta. Y no respire siquiera, porque como respire, se la calda. Parece que tardan, ¿no? ¿Ya están ahí? ¡No, no respire! ¡No 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 respire!